Un saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda edición de Informativos. Comenzamos este tiempo de noticias hablándoles de rebajas en los impuestos locales. El Ayuntamiento de Cádiz va a incrementar las bonificaciones para las familias numerosas. El alcalde ha anunciado que llevará a pleno la modificación de varias ordenanzas fiscales con medidas que podrán beneficiar al 94% de las viviendas de la ciudad. El Gobierno municipal llevará al pleno de septiembre para su aprobación varias ordenanzas fiscales para el beneficio de las familias gaditanas. El alcalde de Cádiz ha explicado que hasta ahora había bonificaciones en el recibo del IBI y el impuesto de bienes inmuebles, que iban desde el 20% hasta un 90%, en las que se tomaban como referencia aspectos como el número de hijos y el valor catastral de la vivienda. Ahora se aplicará lo que marca la ley de familias numerosas, aportando mayor beneficio al dividirse en los núcleos familiares en categoría general y especial, suponiendo un incremento en los porcentajes de descuento. En la categoría general se integran las familias que tienen tres y cuatro hijos, mientras que en la categoría especial se tienen en cuenta más requisitos, facilitando bonificaciones por número de miembros en función de los ingresos o por hijos con discapacidad, entre otras cuestiones. El Ayuntamiento, además, ampliará el criterio de valor catastral de los 150.000 euros, el máximo hasta ahora, a los 175.000, que supone que el 94% de las viviendas de Cádiz pueden acceder a bonificación en los impuestos si sus habitantes cumplen con los requisitos. Esta ciudad necesita población, y eso lo hemos dicho. Ustedes saben que el gran asunto de la ciudad es que hemos perdido población en los últimos años, y vamos haciendo una tendencia. Y le hemos dicho que nosotros vamos a intentar frenar esa curva, frenar. No he dicho que vayamos a hacer milagros en ningún momento, ni que vamos a revertir y que haya más crecimientos. Pero sí creo que tenemos que frenar esa curva de la despoblación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con medidas. ¿Cómo? Generando vivienda, como hemos dicho que queremos hacer y estamos haciendo, y vamos a hacer vivienda pública, de OPO, y también haciendo que haya viviendas de renta libre en la ciudad de Cádiz. Eso lo hemos dicho. Pero también una medida es con este tipo de fomento de ayudas a las familias. Porque lo que queremos es que haya niños en la calle jugando en las plazas. Lo hemos dicho muchas veces. Y esto es una medida que sirve. No se trata de una sola medida, se trata de hacer muchas medidas. Y esta es una muy buena. La Junta de Gobierno Local ha aprobado estas iniciativas fiscales y entre el resto de asuntos también la adhesión de la ciudad de Cádiz a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía, activada por la Junta. Una organización que busca la coordinación de las entidades locales para eliminar las barreras administrativas y facilitar la implantación de empresas y la generación de actividad económica, también con bonificaciones para las industrias sostenibles. Otras localidades de la provincia, como el puerto de Santa María, Jerez, Chiclana, los barrios Ubrique y Bornos, forman parte ya de esta red que celebrará su primera reunión en Córdoba el próximo lunes con la presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García. Con la idea, insisto, de que en la primera reunión estemos presentes con la Junta de Andalucía para que el desarrollo industrial y la atracción de inversiones sea importante. Entre otros asuntos que han recibido este viernes también, el visto bueno de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento destacar además una inversión de 145.000 euros a cargo del plan Dipu Invierte de la Diputación Provincial para la instalación de bancos, aparcabicis y zonas ajardinadas en los entornos de los centros escolares. Adelante izquierda gaditana suspende al gobierno local en vivienda. Entre otras cuestiones, el grupo de la confluencia en el ayuntamiento ha criticado que el Ejecutivo del PP abandone la fórmula de alquiler social para el acceso a la vivienda de los gaditanos. Los concejales de Adelante Izquierda Gaditana han lamentado que el nuevo gobierno local apueste por la venta de vivienda protegida dejando atrás la fórmula del alquiler social empleada por el anterior Ejecutivo Municipal. Elena Fernández asegura que la venta deja fuera de opción a vivienda a más de 2.000 de los primeros puestos en el registro oficial de demandantes. Son muy pocas personas las que van a poder acceder a VPO. ¿Por qué? Porque te requiere un 30% del precio de la vivienda ahorrado para entregar y porque te tiene que dar una entidad bancaria un préstamo. Y yo, ojalá me equivoque, pero os garantizo que es muy difícil que las 2.000 y pico primeras familias en lista tengan esa posibilidad. Por lo tanto, estamos cerzando claramente la posibilidad de que las familias más vulnerables o las familias que más necesidad tienen de vivienda puedan acceder a ellas. El grupo de Adelante Izquierda Gaditana ha hecho balance de los primeros 100 días del gobierno de Bruno García en el ayuntamiento. Un gobierno de renuncias y reanuncios para el portavoz David de la Cruz. Entre las renuncias han señalado los fondos edusis perdidos o las actividades de la noche del trofeo. Y entre los reanuncios para los concejales de la confluencia están, entre otras iniciativas, el pabellón portillo y el uso terciario del agua de la depuradora para riego y baldeo. Que son 100 días de renuncia y reanuncio. Yo creo que son 100 días de mucha foto y poca labor de despacho y 100 días en los que, al final, en los que se ha ceñido se ha tratado simplemente de renunciar a proyectos que eran fundamentales para Cádiz y de reanunciar a aquellos que ya estaban, que habían dejado el anterior equipo de gobierno. Por enumerar la renuncia, la primera, la más llamativa, la que más destacamos y la que más, bueno, nos dolió porque era fundamental para Cádiz, era la renuncia a los fondos EDUCI. Adelante Izquierda Gaditana ha afeado, además, entre otras cuestiones, que el gobierno municipal no esté peleando con la Junta ante un nuevo retraso de la Ciudad de la Justicia o el proyecto de Valcárcel. El alcalde ha respondido a las críticas de adelante Izquierda Gaditana en materia de vivienda. Bruno García ha recordado la falta de ejecución presupuestaria del anterior gobierno municipal en 8,8 millones de euros para crear nueva vivienda protegida. En Cádiz una tarea que está haciendo su equipo desde la llegada al ayuntamiento hace 100 días, según ha señalado. Es así de sencillo. Nosotros vamos a ejecutar la vivienda que ellos nos ejecutaron con el presupuesto que tienen ellos para hacerlo. O sea, que ellos pudieron hacerlo y no lo hicieron. ¿Qué ha cambiado para que se pueda hacer? Pues ha cambiado una cosa, y es la voluntad de hacerlo. Se podía haber hecho antes, pero se va a hacer ahora. Y efectivamente nosotros lo que vamos a hacer es que haya también vivienda, haya una diversidad de viviendas. Vivienda en VPO, vivienda social, que nosotros vamos a hacer también. Y también es bueno que haya inversión privada. Pues claro, va a haber inversión privada. Porque también hay mucha gente que quiere vivir en la ciudad de Cádiz. Hay muchos gaditanos que también tienen otras rentas porque tienen unos trabajos que les permiten tener esa renta y quieren vivir en la ciudad de Cádiz. Yo creo que cabe todo. Talleres, autobús gratis y espacio clave peatonal para este Día Mundial sin Coche. Una conmemoración enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad que el Ayuntamiento viene celebrando desde el pasado domingo. Ponerse en la piel de una persona que se mueve en silla de ruedas o una invidente. Los técnicos municipales de movilidad han puesto en esta situación a pequeños y mayores que se han acercado por estos talleres en plena Plaza de San Antonio, por donde ha pasado el alcalde de Cádiz y sus concejales de accesibilidad y movilidad. Una iniciativa enmarcada en las actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad activadas en Cádiz estos días y que Bruno García ha aprovechado para comprometer su trabajo de cara al aumento de la accesibilidad en la ciudad. Para los vecinos de la ciudad y que haya esa convivencia y que esa movilidad nos permita tener una ciudad más amable. En todas las áreas, ya sea turismo, ya sea fiesta, patrimonio, urbanismo, por supuesto, movilidad, autobús, estasis, etc. Queda mucho por hacer. Junto al taller Ponte en mi lugar de Fegadí se ha activado otro de la ONCE para comprobar la experiencia de los invidentes. Se han instalado otros stands con información para el fomento del uso del transporte público y la bicicleta que hace unos días se colocaron también en la Plaza Ana Orantes y este viernes se han llevado de nuevo a la calle. En los centros de educación secundaria desde esta semana y hasta finales de octubre se desarrollará una campaña de concienciación y prevención sobre la buena utilización de los patinetes eléctricos y la normativa que los regula, iniciativa para la que se ha contado con la Empresa Municipal de Movilidad y Aparcamientos, EMASA y la Policía Local. A ver, hemos querido empezar con los adolescentes no porque sean ellos los que tienen más accidentes porque realmente son los más hábiles, los accidentes los tenemos los mayores de 40, pero sí es verdad que ellos pueden hacer de transmisores. El empezar por secundaria es porque muchas veces a ellos se les regalan los patinetes por desconocimiento o porque imitan comportamiento de los adultos no están cumpliendo las normas. La programación de la Semana Europea de la Movilidad se inició oficialmente en Cádiz con la Bicifestación para exigir el carril para bicicletas en el Puente Carranza y este viernes 22 de septiembre se conmemora la jornada más significativa con motivo del Día Mundial sin Coche. Una jornada en la que el autobús urbano es gratuito y se corta el tráfico desde las 6 de la tarde a la medianoche en la calle Brasil y el tramo del Paseo Marítimo comprendido desde esta vía hasta la Plaza Ana Orantes. Un espacio sin tráfico rodado durante la tarde del viernes que se aprovechará para la celebración de talleres y actividades enfocadas a toda la familia además de colocarse zonas de comprobación y puesta a punto de bicicletas. De tener presente que en la cúspide de la pirámide de la peatonalización el peatón es el principal. Si tú peatonalizas una zona puedes ver, puedes descubrir cómo está funcionando, cómo la gente acepta ese tramo, cómo se redistribuye el tráfico porque no olvidemos que el tráfico existe y hay que tenerlo en cuenta y por eso la dificultad de lentitud porque tienes que compatibilizar peatones con vehículos rodados, con bicicletas, con patinetes, con personas PMR, entonces esa es la lentitud. Yo creo que en el proceso de peatonalizar se trata de ir encajando muchísimas piezas y de no dejar a nadie atrás. Durante este viernes y con motivo de esta conmemoración a favor de la movilidad, las bicicletas disponen de estacionamiento gratuito en los aparcabicis de los parkings de Massa. La élite de la fiscalidad española se da cita en Cádiz para analizar el futuro inmediato que está por llegar. El análisis y las sugerencias de esta nueva edición de la Tax Global Meeting adquiere mayor importancia en el actual contexto de incertidumbre económica. El Tax Global Meeting vuelve a reunir en Cádiz a la élite de la fiscalidad española. Por quinta ocasión, este foro de expertos en la materia se congregan para debatir y realizar una reflexión estratégica sobre la compleja coyuntura actual del sistema fiscal en España. Un profundo análisis sobre movimientos fiscales, perspectivas económicas, marcos regulatorios y demás cuestiones de índole económica, política y social con el propósito de anticipar el panorama futuro a corto y medio plazo. Siempre intentamos sacar o preservar ese análisis de la coyuntura. El mundo hacendístico, el mundo del ingreso público, el mundo que requiere tener un norte claro, tener unos principios de actuación, seguridad jurídica, preservar, por supuesto, la actividad económica, preservar la creación de empleo, al tiempo que genera los recursos necesarios para financiar el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar. Y es un reto muy ambicioso, muy complejo y que requiere unas políticas bien diseñadas y pensaras a medio largo plazo. A pesar del panorama de dificultades y de incertidumbre general y de la inestabilidad política a falta de un nuevo gobierno, el promotor del Task Global Meeting, José María Vallejo, deja espacio al optimismo a pesar de los retos que se deberán enfrentar. Una situación compleja pero a la vez con grandes oportunidades. Viene una época económica interesante, vienen unos fondos europeos que hay que gestionar, vienen unas necesidades, una situación internacional macro y precisamente en ese sentido nosotros intentamos aquí anticipar, evaluar y eventualmente alcanzar las conclusiones que puedan ser sugerencias para esas nuevas políticas. En este prestigioso evento impulsado por la Asociación 11.000 de Profesionales Gaditanos de Prestigio afincados en Madrid, participarán este año entre otros el Secretario de Estado de Hacienda o el ex consejero andaluz y actual responsable de Economía del PP, Juan Bravo. El Partido Popular reclama el apoyo masivo a la manifestación de este fin de semana contra la amnistía y a favor de la Constitución. Según el coordinador provincial hay que movilizarse frente a la deriva y los chantajes independentistas que el líder socialista Pedro Sánchez está dispuesto a aceptar para tratar de revertir esta situación en la que el país se juega mucho según los representantes del PP. El Partido Popular de Cádiz llama a la movilización en favor de la Constitución y la igualdad entre españoles para rechazar la amnistía y la deriva con independentistas impulsada por el PSOE. A dos días de la concentración en Madrid convocada por la dirección nacional de su partido el coordinador provincial del PP Ignacio Romaní acompañado del también diputado por Cádiz Pedro Gallardo ha pelado a sumarse a la representación de cargos militantes y ciudadanos gaditanos que acudirán para mostrar su rechazo rotundo al chantaje los atajos y las subastas ha dicho que el presidente en funciones Pedro Sánchez está dispuesto a aceptar para mantenerse en la Moncloa. El PP de Cádiz se moviliza ante la amnistía y desde luego los gaditanos ya les aviso que vamos a estar en Madrid donde se va a evidenciar una alternativa al chantaje que propunan los partidos independentistas y que quieren imponer ante la ruptura de la igualdad entre todos los españoles. Romaní ha insistido en denunciar la situación a la que nos quiere llevar Pedro Sánchez ha dicho en la que los gaditanos nos jugamos mucho ya que además de ser anticonstitucional y un atentado al Estado de Derecho pretende aumentar los agravios y desigualdades entre españoles y relegar a los gaditanos a ciudadanos de segunda. Vamos a consentir que los gaditanos seamos menos que nadie y nos jugamos mucho en la provincia de Cádiz se juega mucho y queremos ver evidentemente los diputados andaluces que hacen los diputados socialistas pero también queremos ver que hacen los demás diputados de toda la provincia porque también hay diputados de sumar en el Congreso de los diputados. Con todo ha defendido la investidura del presidente popular Alberto Núñez como única alternativa para garantizar la igualdad de los españoles y la unidad del país que de ser necesaria ahora entiende que ha pasado a resultar imprescindible. El submarino Galerna ha llegado al muelle de Cádiz la Armada ha establecido un horario para que se pueda visitar esta embarcación en concreto este viernes se ha ofrecido visita de 4 a 7 de la tarde y mañana sábado y el domingo habrá jornada de puertas abiertas desde las 11 de la mañana hasta la 1 y de 4 a 7 de la tarde en el muelle gaditano se ha dispuesto un stand con folletos informativos y artículos de recuerdo del submarino durante los 3 días de estas jornadas de puertas abiertas los visitantes serán atendidos por orden de llegada y debido a lo reducido del espacio las visitas se realizarán en grupos de 20 personas máximo con una duración aproximada de 20 minutos el acceso se realiza a través de una escala vertical por lo que la armada no autorizará para personas el embarque para personas con movilidad reducida el galerna con base en el arsenal de cartagena es el primero de los submarinos de clase agosta de la armada española una de cada dos personas tendrá cáncer a lo largo de su vida la asociación española contra el cáncer ha instalado una mesa informativa en la plaza de san juan de dios para concienciar sobre la importancia de la investigación el objetivo es que en 2037 de cada 10 personas superen esta enfermedad cada 24 de septiembre se conmemora el día mundial de investigación contra el cáncer fecha que tiene por objetivo seguir impulsando los proyectos e investigaciones que buscan ayudar en la lucha contra el cáncer logrando mejor calidad de vida en los pacientes o la cura definitiva de ciertos tipos de tumores uno de los retos prioritarios en la lucha contra esta enfermedad de seguir potenciando y reforzando la investigación oncológica como factor esencial para frenar su progresión para elevar a más del 70% la tasa de supervivencia hacer ver a la población la importancia que tiene la investigación oncológica para aumentar la supervivencia en cáncer actualmente estamos en una media de 55% de supervivencia en todos los cánceres y la asociación española contra el cáncer se ha puesto como objetivo que en el año 2030 lleguemos al 70% de media en todos los cánceres en todos no en algunos sino en todos en este sentido la asociación traslada la ausencia de una estrategia clara de investigación en cáncer en España y la necesidad de que los investigadores tengan las mismas oportunidades y condiciones que sus homólogos en países donde la investigación es una prioridad y hacer ver a la administración pública que la inversión en investigación tiene que aumentar y aumentar y ponernos a nivel de los países del resto de los países de nuestro entorno de todas formas no solamente la administración la asociación española contra el cáncer invierte todos los años más de 15 millones de euros en proyectos de investigación actualmente tenemos más de 140 proyectos en marcha gracias a la investigación la tasa de supervivencia es de más del 55% en hombres y cerca del 62% en mujeres por lo que es clave garantizar que se investiguen todos los tipos de cáncer la intención es que en 2030 7 de cada 10 personas superen esta enfermedad el cádiz visita el Real Betis con la intención de recuperar su mejor versión Sergio González no podrá contar con Fede Sanemeterio y repartirá minutos al disputar tres partidos en una semana el conjunto cadista pasa página tras la derrota sufrida en San Mames y busca resarcirse recuperando su mejor versión este domingo ante el Real Betis en el Benito Villamarín tres partidos en siete días obligarán al técnico a repartir minutos entre todos los efectivos de la plantilla Sergio González no podrá contar con Fede Sanemeterio Brian Ocampo y Martín Calderón recupera a Romy Cuamé tras cumplir el partido de sanción que arrastraba en competición francesa y tanto Víctor Chus como Sergio Guardiola están disponibles los amarillos tienen como objetivo competir al nivel ofrecido en las cuatro primeras jornadas de liga un momento para bueno siempre lo he dicho al final nosotros ahora mismo tenemos una plantilla muy amplia que eso nos puede generar un problema entre comillas ya es un problema porque al final todos los futbolistas quieren jugar también tiene un abenico de posibilidades mucho mayor y ahora pueden tres partidos donde realmente es propicio para que haya situaciones de gente que no está jugando hasta ahora no nos olvidemos que hasta la jornada cuatro todo el mundo estábamos contentos porque el equipo se repetía porque las cosas estaban funcionando y por una jornada tampoco vamos a tirar todo al suelo al traste vamos a estar desde la tranquilidad desde la reflexión pero siempre desde una tranquilidad por su parte el equipo de Pellegrini perdía en su estreno europeo ante el Rangers y tratará de frenar la dinámica de malos resultados después de caer también goleado ante el Fútbol Club Barcelona Montjuic Real Betis Cádiz Club de Fútbol el domingo a partir de las seis y media de la tarde en el Benito Villamarín con el arbitraje de Ortiz Arias La audiencia de Onda Cádiz y los aficionados al Fútbol Sala podrán seguir disfrutando de los partidos del Virgili en casa una temporada más tras la renovación del convenio se lo contamos los representantes los representantes de Onda Cádiz Radio Televisión y del Cádiz Club de Fútbol Virgili han renovado el convenio de colaboración que garantiza la retransmisión de los partidos como local del equipo caditano la firma del convenio se realizó este jueves en las instalaciones de la empresa municipal de comunicación en base a la búsqueda de promoción de la ciudad y el apoyo al deporte gaditano como no podía ser de otra manera teníamos que renovar el acuerdo con Virgili porque bueno más allá de que haya ascendido este año y que la promoción vaya de la ciudad en este caso porque al final no es solo promoción del deporte sino de la ciudad al exterior porque si no recuerdo mal creo que está Castilla-La Mancha Extremadura Murcia Melilla y toda la zona sur entonces es una promoción muy importante no solo del deporte gaditano sino de la ciudad está claro que nuestra apuesta era clara mantener lo que ya se estaba haciendo y creo que es súper importante para el club para la ciudad y para todo el deporte de Cádiz Satisfecho llevamos ya unos cuatro años la verdad es que para nosotros un impulso importante a nivel comercial con los patrocinadores y un impulso importante en cuanto a los aficionados que ven que su televisión local pues apuesta por el deporte sobre todo ahora mismo que estamos digamos en media elite el club y la verdad que nosotros tuvimos un desarrollo importante a nivel comercial desde que se hizo convenio hace ya unos años con Honda Cádiz serán 15 partidos los que el Virgili juegue como local en el complejo deportivo ciudad de Cádiz y que podrán ser seguidos en directo a través de la TDT y las plataformas digitales de Honda Cádiz Televisión una apuesta por el deporte que reafirma el ascenso conseguido la pasada temporada por el equipo amarillo a la segunda defederación del fútbol sala español la agencia estatal de meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con intervalos nubosos más probables a primeras horas del día los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 29 grados de máxima y los 16 grados de mínima los vientos serán del norte rolando a este en el litoral para la provincia se espera nubosidad matinal tendiendo a despejado y que podría estar acompañadas de nieblas en el campo de Gibraltar las temperaturas máximas en ascenso que marcarán entre los 30 grados de máxima en Jerez y los 13 grados de mínima de Olvera los vientos soplarán de flojos variables y de levante para el domingo la provincia amanecerá con brumas en el estrecho y despejado en el resto las temperaturas mínimas en ascenso y con vientos de levante de fuertes a muy fuertes a continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas la fundación cajasol acogió en la tarde de este jueves la entrega de la segunda edición de los premios al emprendimiento femenino de Cádiz una iniciativa que nació en el año 2021 fruto de la estrategia unimos talento impulsada por combo comunicación la agencia especializada en marketing y comunicación corporativa con la finalidad de dar visibilidad y reconocer el talento de proyectos empresariales liderados por mujeres las anteriores ediciones esta cita amplía sus fronteras y se celebra por primera vez con carácter provincial en esta ocasión los premios han reconocido el talento femenino gaditano en tres categorías en la de trayectoria profesional que ha recaído en Lara Bahamonde en la de emprendedora emergente reconociendo la labor de Elizabeth García Roldán y con el premio en reconocimiento profesional femenino que ha sido para Lidia Vares pues así llegamos al final de nuestro informativo muchísimas gracias por su compañía y su confianza pasen un muy buen fin de semana Música 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 Música